El presidente López Obrador ofreció una comida en Palacio Nacional en reconocimiento a Carlos Salazar Lomelín, quien en unos días dejará la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. El empresario agradeció el gesto del presidente y destacó que si bien las diferencias existen, son más las coincidencias que los hacen trabajar unidos en beneficio de los mexicanos. López Obrador enfatizó que Salazar Lomelín ayudó en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, aceptó incrementos al salario mínimo y a las cuotas de pensiones para los trabajadores. El mejor mensaje es el insistir en que hemos tenido diferencias que todo mundo sabe que las hemos tenido, pero que a pesar de eso nosotros nos mantenemos pensando en México, pensando en lo que le conviene a nuestro país y tratando siempre de encontrar soluciones. Entonces, yo creo que eso fue lo que más agradeció a él, que a pesar de que no estamos de acuerdo en todo, tenemos más coincidencias que diferencias y esas coincidencias hemos construido y ahí están los ejemplos de las cosas que se han logrado juntos. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 19 pesos con 70 centavos a la compra y 20 pesos con 84 centavos a la venta. El euro, 21 pesos con 26 centavos a la compra y 23 pesos con 62 centavos a la venta.